Me sentiste tan profundamente que ya voy hablándote y llegaste tú Y me besaste plenamente y simplemente Todo yo ya soy Quiero estar junto a ti solamente para siempre Sé que en tu vida no soy la primera Pero quiero ser el último El perdido de tu amor Cuando me sentí agredido Decepcionado y vacío Te volviste mi motivo para sentirme vivo Hoy todo tiene sentido Porque apareciste tú Fue cuando menos te buscaba Yo pensé con tu mirada Y apareciste tú Ya no recuerdo nada Y me besaste plenamente y simplemente No es todo yo ya soy Y quiero estar junto a ti solamente para siempre Sé que en tu vida no soy el primero Pero quiero ser el último El verdadero El verdadero Seré el último El verdadero No es todo yo ya soy el primero No es todo yo ya soy el primero